Glenn ya prueba transcripciones en tiempo real en todos los videos o audios del navegador. Es para que sea más accesible ver contenidos en otros idiomas. El navegador Glenn incorporó una nueva función a su versión de pruebas que permite a los usuarios habilitar las transcripciones en tiempo real para cualquier video o archivo de audio reproducido. La función ya está operativa. Al activarla, cuando se reproduce un archivo de audio o de video, muestra un recuadro con transcripciones de texto en tiempo real encabezado con el título Live Caption. Entérate de qué se habló hoy para no quedarte afuera del mundo. Esta novedad se encuentra disponible en Canary, la versión inestable del navegador en la que Glenn prueba las nuevas funciones de Glenn. A partir de la edición 85.0.4167.0. La opción está disponible desde el apartado de flat del navegador. La función se encuentra disponible para Android, Windows, Mac, Linux y Windows. Glenn ya había informado del desarrollo de esta función a finales de año pasado, cuando explicó el funcionamiento de las transcripciones y las traducciones en tiempo real desde el propio dispositivo y el navegador, para evitar la fragmentación de esta función entre distintas aplicaciones.